Hola a todos, soy Marisa de Cuento Mi Cuento y quiero desearos una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que la magia de estas fechas inunde vuestros hogares y que en el 2016 puedan cumplirse todos vuestros sueños. Son fechas para soñar y disfrutar en familia y desde Cuento Mi Cuento os ofrezco la posibilidad de hacerlo con un entretenido cuentacuentos como el del Pato Miguelete. ¡Saludos de Miguelete! O también con la opción de un libro personalizado como este que tengo aquí para los más pequeños y que se conviertan en los protagonistas de una maravillosa historia como esta, con variadas y diferentes opciones de personalización. ¿Veis? O también podéis poner la dedicatoria que vosotros queráis, como esta que está aquí. ¿Cómo? Pues muy fácil, a través de mi página web www.cuentomicuento.com o en Facebook Cuento Mi Cuento. Ah, y recordad, portaros bien que los reyes magos están ya de camino. Y, colorín colorado, este cuento no ha acabado, porque acaba de empezar. ¡Feliz Navidad a todos! Cuento Mi Cuento Mi Cuento